Te miro a diario. Bueno, ahí está. La vuelta. Ahí está ya la vuelta. Saludos para Fer López, que ya viene llegando para que no se la pierdan ahorita en el noticiero en punto de las ocho. Y bueno, pues... No, hombre, es que me dan ganas de toser luego, porque... ¿Dónde bailo? Pero bueno, ¿vamos a ir a ver la canción o no? Ya no, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos el día de mañana, si eso nos lo permite. Cuídese, abrácese, apapáchese, perdónese. Y quédese mucho, ¿eh? En este dos mil veinte. Porque hoy estamos. Mañana, quién sabe. Pero si estamos, si Diosito no lo permite, pues en punto de las siete aquí nos vemos. Porque mañana es viernes de estrenos. Entonces, me dijo Dani que hay muchos estrenos el día de mañana. Eso esperamos, ¿verdad? Hasta él lo espera, dice. Así que mañana vamos a estar regalando roscas. Ah, es cierto. Vamos a estar regalando roscas. Así que bueno, pues para que se sigan anotando ahí en el WhatsApp. Y bueno, para que estén al pendiente de las dinámicas que vamos a estar diciendo. Oye, ¿sabes qué? Pues que el que traiga esto, güey, ¿qué? Para que estén bien atentos. Vamos a regalar aquí en Más Rupero para que estén bien atentos. Y bueno, y en todos los programas de NRT. Ya nos vamos. Ahora sí, gracias, Camina, Jorge, Victoria, Arón, que siempre están bien al pendiente, muchachos. Muchas gracias. Dani Martínez, también, por supuesto, coordination del programa. Yo soy su amiga Alondra Villanueva y esta fue Más Rupero. ¡Vámonos! Yo te creí AINRT AINRT Gracias.